¿Cuál es el gol de Reynoso? Y les recuerdo que cuando íbamos muy bien nos ganaron aquí en el Omni Life en América, iban de la patada. Entonces no tiene nada que ver cómo lleguemos al Clásico, tiene que ver cómo lo juegues. ¿Reconociendo los números, Jorge, habrá apuesta o ahora te la vas a guardar? No, claro que va a haber apuesta, no tiene nada que ver. Vuelvo a lo mismo, yo no reconozco en este momento los números, llego al Clásico como si estuviéramos 0-0. ¿O cuánta? Uy, sí, yo no creo que hay predisposición. Y si Bozo se ganó la fama, que la limpie. Porque se la ganó, pero a pulso. Y Bozo cometió, se salvó de expulsión, porque cometió 11 faltas, 12 faltas durante el partido y bastante graves varias de ellas. Así es que, que se dé Santos que no le dieron ni tarjeta para expulsarlo. Así es que, yo no creo que hay predisposición y no hay predisposición en Chivas América. Creo que el árbitro que sabe que es un partido muy difícil, muy importante y va a ser lo mejor posible para pitarlo bien. Omar Bravo es de Chivas, hace cuatro meses se compró. La transferencia se hizo con el Cruz Azul, entonces Omar Bravo llega a Chivas. No, no hay de piña para la niña. No, simplemente Omar está calculando los planes de la delantera del equipo, como refuerzo del equipo. Entonces, y se hizo con planeación anticipada. Tanto me piden que planeé anticipado y que tome decisiones anticipadas. Lo hicimos seis meses antes. No vamos a echarlos para atrás en este momento. A menos que el cuerpo técnico dijera, no me sirve.